Hola, quiero hablarles de un tema que es el tema de la controversia sobre el potasio. En estos días he hecho varios lives de Facebook, de YouTube y he estado mencionando los beneficios del potasio, de hecho es uno de los suplementos más importantes en mi práctica de hace más de 20 años y a través de 20 años he estado chocando con todos los datos falsos, con todos los malentendidos, con todos los miedos infundados que existe sobre el potasio, así que me parece que vale la pena que se aclare y si alguno de ustedes mientras estoy explicándolo quiere traer un tema que tenga que ver con el sistema del potasio, pues yo creo que sería de beneficio para todos porque todo se puede entender, no hay nada que no se pueda entender, todo es posible uno entenderlo, no hay misterios aquí. Si uno escarba suficientemente profundo pues va a encontrar que detrás de cada uno de los elementos, de los minerales y demás hay ciertas verdades, detrás de algunos hay ciertas mentiras y ciertas confusiones, qué sé yo, por ejemplo le puedo decir que a las señoras todas las tienen tomando tabletas de calcio, ¿Por qué las ponen a tomar tabletas de calcio? Ah bueno porque la medicina llegó a la conclusión de que si estaban perdiendo hueso pues hay que darle calcio para que construyan hueso, se les olvidó que la realidad es que el hueso está construido de 12 minerales que incluyen calcio y otros 11 más, entonces darle a una mujer tabletas de calcio lo único que ha logrado según los estudios clínicos es que ha aumentado el riesgo de ataques al corazón en la mujer, el riesgo de problemas cardiovasculares porque el calcio solo no construye hueso, el calcio necesita 11 elementos más, cobre, potasio, magnesio, boron y demás para entonces poder crear su hueso, entonces ese es como darle un ejemplo. Entonces vale la pena que hablemos del tema del potasio, este voy a empezar por decirles verdad que la recomendación de uso de potasio diario médico de la academia nacional de medicina americana que está así oficial desde el año 2005, la recomendación es que deben utilizarse mínimo cada día para una persona adulta deben utilizarse 4 mil 700 miligramos por día de potasio. Saludos, saludo a las personas que se están conectando, por aquí estoy tratando de aclarar unos malentendidos que me han escrito que si el potasio, que si es peligroso, que si no es peligroso, que si tiene problemas de los riñones y demás y quiero aclararlo porque siempre es bueno pues tener la verdad, tener la verdad de un asunto. Y si alguien tiene alguna pregunta particular con el tema del potasio. Y si alguien tiene una pregunta particular con el tema del potasio pues la escribe aquí y de una vez pues la contestamos ¿no? Pero vamos a aclarar primero que la recomendación diaria de consumo de potasio es 4 mil 700 miligramos de potasio por día, esto es lo mismo que 4.7 gramos, es mucho, de hecho en el cuerpo humano ¿verdad? Hay mucho más potasio que sal, por ejemplo hay en el cuerpo humano hay 9 partes de potasio contra 8 partes de sodio, o sea que hay más potasio que sodio. Es importante que sea así porque para el cuerpo producir, producir energía necesita 3 minerales, necesita muchos pero hay 3 que sin eso no hay energía, no hay metabolismo, no hay salud, son potasio, sodio, magnesio. Si falta cualquiera de esos 3 usted va a tener problemas de metabolismo, no importa que nombre usted le ponga al problema, no importa que nombre de enfermedad usted le ponga, siempre necesita potasio, sodio, magnesio, cualquiera de los 3 que esté deficiente se desbalancean los otros, porque el tema con el potasio, el sodio, el magnesio que tiene que estar en cierto balance, el cuerpo humano está tan y tan bien diseñado, tan bien diseñado, que está diseñado para que si usted toma sodio de más, el cuerpo lo orina, está diseñado para que si usted toma sodio de más, el cuerpo lo orina. ¿Cuándo es que el cuerpo no puede orinar el sodio y le sube la presión? Pues solamente cuando a usted le falta el potasio, porque lo que el cuerpo utiliza para controlar el sodio y evitar que suba la presión, precisamente es el potasio. Entonces sus riñones tratan de hacer el trabajo, usted puede comer mucha sal y no tiene problema comiendo sal, siempre y cuando que haya suficiente potasio, mientras haya suficiente potasio, con ese potasio el cuerpo patea para afuera cualquier exceso de sodio y no excita la alta presión. Las condiciones de alta presión que hoy en día se le achacan, se le culpa al exceso de sodio, en verdad no están causadas por exceso de sodio, están causados por falta de potasio. Entonces el doctor Nicol Antonio es un investigador famoso en el tema del sodio y ha hecho estudios sobre el potasio y publicó un estudio reciente hace como 3 años que se llamaba el InterSalt Study, el estudio de la sal, tenían 7 países distintos y lo que descubrieron fue que aproximadamente el 98% de la población está deficiente de potasio, deficiente, 98%. Le voy a decir que en realidad no hay exceso de potasio en cuanto al consumo nutricional, cuando usted come vegetales, ensalada, cosas verdes, pero las cosas que son verdes como las hojas verdes pues son verdes porque tienen clorofila, la clorofila es verde porque tiene magnesio, el magnesio nunca se encuentra en la naturaleza solo, siempre el magnesio está acompañado del potasio, siempre, de hecho en la naturaleza hay una parte de magnesio contra 10 partes de potasio, usted no puede encontrar en la naturaleza ni potasio solo ni magnesio solo. Entonces yo que tengo una práctica de hace más de 20 años de los NaturalSlim, estamos en Puerto Rico, en Estados Unidos, en México, en Panamá, hemos estado abiertos en Costa Rica, en Colombia, en España, en Holanda, le puedo decir que no sé cómo pudiera tener una buena práctica con buenos resultados si no tuviera la ayuda de un suplemento de potasio. Le voy a decir, cuando a una persona le falta potasio ocurren 3 cosas, ¿Cuáles son las manifestaciones de falta de potasio? Número 1, falta de potasio, calambres, los calambres en la pierna, los calambres en la pantorrilla, esos que dan por la madrugada, eso es solamente causado por falta de potasio. ¿Por qué lo sé?, porque después de 20 años y 500 mil personas que han pasado por los NaturalSlim, pues hemos visto que una persona nos llega, se queja de calambres, le mandamos a suplementar con potasio y se acabó. Próxima manifestación, cuando una persona se queja de que tiene acumulación de líquido en las manos, en los pies, acumulación de líquido, se está como hinchando las manos, los pies, los tobillos, eso es solamente por falta de potasio, porque el potasio es un mineral que es diurético, saca para afuera todo el exceso de agua que haya, la orina, de la misma forma que el sodio retiene líquido, el potasio hace lo contrario, saca el líquido para afuera. Como les decía, el problema no es que haya mucho potasio o poco potasio, el problema es que están fuera de balance, ¿me sigue?, es que la gente come mucha sal comparado con lo que usan de potasio, se supone que haya más consumo de potasio que de sodio, pero como el sodio se usa para preservarlo todo y todo lo que viene enlatado todo viene con sodio, pero el potasio es una molécula bien chiquitita, cuando usted toma cualquier alimento y usted lo hierve, lo cocina, el potasio se va, el potasio no sobrevive el proceso de enlatado ni de precocinado, nada de eso, porque es tan pequeñito que es como 8 veces más pequeño que el sodio, entonces es tan pequeñito que cuando usted suda y hace ejercicio, usted puede sentirlo saladito, no es sal, es potasio que está saliendo de su sudor. Y la tercera cosa que siempre indica falta de potasio es que la persona siempre tenga deseo de carbohidratos, cuando su cuerpo le está pidiendo galletitas, le está pidiendo dulce, le está pidiendo pan, en verdad en la mayoría de los casos lo que le está pidiendo es potasio, le explico porque, cuando usted tiene las células, las células hacen energía, tienen el centro de la mitocondria, aquí entran los alimentos que se yo, los carbohidratos, las proteínas, las grasas y el oxígeno y se crea la energía que se llama ATP, pero ¿Qué pasa?, que lo que pasa aquí dentro se llama el ciclo Krebs, se llama el ciclo Krebs que es el ciclo de ácido cítrico porque lo descubrió el doctor Krebs y es el ciclo que explica los 8 pasos que se necesitan para convertir esto que entró en energía, porque lo que entró fue un alimento, fueron aminoácidos, fueron glucosa, fueron ácidos grasos, pero eso es que convertirlo en energía, eso pasa por 8 pasos, así que va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, cuando llega al número 8 usted tiene ATP, ¿Qué pasa?, que de esos 8 hay 3, que no funcionan sin potasio, entonces como la gente está bajita de potasio pues la persona que está teniendo deseo de comer dulce, pan, galletita, lo que sea, lo único que está pasando es que está muy bajito de potasio y como el potasio no funciona bien si no hay magnesio, pues si está bajito de potasio o no tiene suficiente magnesio para activar el potasio, ahora el cuerpo le sigue pidiendo azúcar porque tiene el azúcar de la sangre, el azúcar de la sangre está alrededor, glucosa, 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 está ahí, pero si la mitocondria no la puede usar porque le falta el condenado potasio, pues entonces le va a pedir, por eso hay personas que me dicen mire que yo como galletas, yo como pan, pero el cuerpo me sigue pidiendo y no se me quita el hambre, no se te puede quitar porque lo que tu cuerpo está tratando es de usarlo, pero no lo puede usar, eso que se convirtió en glucosa que es el carbohidrato, no lo puede usar, si le falta el condenado potasio, punto. Por eso cuando una persona llega a un NaturalSlim en cualquiera de los países que estamos, siempre le pregunto cada vez que vienen a una entrevista, a un pesaje, a una consulta ¿verdad? Se le pregunta ¿Estás teniendo calambre? Sí, sube el potasio. ¿Estás acumulando líquido en las manos, los pies? Sí, sube el potasio. ¿Estás teniendo deseos de carbohidratos bien fervientes que el cuerpo te pide? Sube el potasio. ¿Se subió un poco el potasio? Se acabó el problema y lo hemos visto pasar en cientos de miles de casos. Siempre tengo la ventaja de que como estoy trabajando con gente en vivo y no necesariamente con papeles, ¿me sigue? Porque el que está viendo estudios clínicos está mirando papeles y el papel es importante porque uno aprende, pero es más importante poder observar la persona que uno tiene enfrente, que te puede decir lo que está pasando, malos resultados que está obteniendo. Entonces el potasio, en algunos de los comentarios han puesto es que el potasio es muy peligroso, señores el potasio no es peligroso si una persona no tiene severos problemas de riñones, menos del 1% de toda la población del planeta tiene problemas de riñones, el 99% no tiene problemas de riñones, eso es la mayoría. Imagínese si usted tiene que consumir 4700 al día y para dar una idea un aguacate, un aguacate usted lo pica por la mitad y le va a dar más o menos 100 gramos, esos 100 gramos contienen casi 500, 485 miligramos de potasio, esos 100 gramos, la mitad de un aguacate, quiere decir que usted tendría que comerse casi 10 aguacates, 10 media mitad de aguacate para llegar a esto. Entonces la necesidad de potasio es muy alta, porque el potasio de hecho es el mineral más alcalino de todos los minerales, es un pH de 9.0, lo usa el cuerpo para combatir la acidez, esas personas por ahí que se están quejando que tienen las piernas que les arden, que tienen los pies calientes y demás, lo que tienen es ácido, ácido láctico, pero como no tienen suficiente potasio ni suficiente magnesio para activarlo, pues entonces no hay forma de alcalinizar ese ácido. Entonces vamos a hablar un momentito de cuándo es que el potasio es peligroso, fíjese. A los amigos que están haciendo muchos comentarios y preguntas, sepan que ahorita vamos a empezar a contestar todas esas preguntas. Ya me invito a contestar, déjeme terminar por sacar aparte lo que es el potasio peligroso, para poder diferenciar entre el potasio peligroso, que es una situación que le ocurre a menos del 1% de toda la población y hablar de la situación que afecta al 99%. Cuando una persona me llega a un centro NaturalSlim, porque tenemos pues estos centros donde tenemos consultores, le damos seguimiento a una persona hasta que llega a su meta, cuando la persona llega a su meta pues se gradúa ¿verdad?, porque lo educamos, lo ayudamos a llegar y cuando llega pues ya lo ayudamos a que se paren sus propios pies. Si la persona pone en la solicitud que está bajo tratamiento para cualquier cosa con los riñones, ya no es aceptado, porque para que sea aceptado si está tratamiento para los riñones, lo primero que le decimos tienes que traer una autorización de tu médico, ¿Por qué?, porque ya cuando una persona tiene problemas con sus riñones, los riñones todos nosotros tenemos dos riñones, los riñones son el filtro de la sangre, ahí es que se controlan todos estos minerales, potasio, magnesio, sodio, todo eso se controla en los riñones. Las personas que están teniendo problemas renales pues yo no los toco, no los puedo tocar porque no es responsable ponerme a trabajar con una persona de esas, tampoco es responsable que el otro 90% que necesita ayuda, que lo que tienen es falta de potasio, que lo que tienen es falta de una dieta correcta donde coman suficiente verdura, porque si una persona come bastante verdura, jugos verdes, ensalada, no va a tener problemas de falta de potasio, porque eso está lleno de potasio. ¿Dónde es que no está el potasio?, bueno el potasio va a estar más en las cosas verdes que en otras cosas, por ejemplo la carne de cerdo es alta en potasio, el pescado como decir el salmón es alto en potasio, o sea el potasio es tan y tan vital que prácticamente todo lo tiene, pero donde más hay es en las verduras, en la hoja verde, ahí es que está por montones, junto con el magnesio que es lo que le da, es lo que hace que una hoja sea verde ¿no? Ahora vamos a hablar del potasio cuando es peligroso, fíjese, lo que pasa es que hay una condición que se llama hipercalemia, calemia viene del latín calium, calium quiere decir potasio en latín, así que hipercalemia quiere decir exceso de calcio, pero un exceso de calcio que si usted mira las células, las células ¿no?, las células dentro de las células es que está el potasio, una célula saludable tiene su potasio dentro, el 98% de todo el potasio del cuerpo está dentro de las células, solamente el 2% está fuera, solamente, ahora el 98% del sodio del cuerpo, de la sal está fuera, sodio, 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 sodio y algunas poquitas partículas de sodio que se meten acá adentro, así que aquí se reversa ¿no? O sea el sodio vive fuera de las células, el potasio vive dentro de las células, ese es el orden divino. Entonces cuando una persona llega a su médico y el médico le manda a hacer una prueba de laboratorio y en la prueba de laboratorio sale que tiene muy alto el potasio, digamos si se supone que son 5 unidades, 5 micromoles o lo que sea y llega en 14 ¿Qué sabe el médico? Aquí hay algo bien anormal, máxime que cuando usted se toma la sangre, esa sangre que usted se toma no viene de dentro de las células, viene de afuera, quiere eso decir que como usted está sacando la sangre que está fuera de las células pues se supone que ahí haya muy poco potasio, por eso el médico sabe que cuando el paciente tiene el potasio alto en la sangre tenemos un problema serio ¿Qué pasa? Le llega un paciente de cáncer, en el paciente de cáncer las células se rompieron, están destruidas por los tumores, ahora ese potasio se sale, como se sale de la célula porque hubo destrucción ahora sube alto en la sangre, ahora es peligroso, ahora es que usted puede decir es peligroso ¿Qué es peligroso? Tener el potasio alto en la sangre porque eso es una cosa completamente anormal, anormal. Lo normal es que no importa cuánto potasio usted coma, el cuerpo si está en buen estado de los riñones lo dispara para afuera, de hecho el cuerpo humano no retiene potasio, se lo puedo decir desde ahora, no retiene potasio. Hay un estudio famoso, búsquenlo en internet, chequenlo en internet, Yanomani, Yanomani es el nombre de una tribu muy famosa que está en Brasil en el Amazonas, allá pegado a Sao Paulo, a la Universidad de Sao Paulo y la Universidad de Sao Paulo hizo un estudio por allá en el 2003, descubrieron que esa tribu de indígenas que viven completamente dentro del Amazonas son como 4 mil y pico personas, cuando los analizaron vieron que ninguno tiene diabetes, ninguno padece de alta presión, tienen una fuerza increíble y una flexibilidad increíble y cazan y viven en la selva, esa gente es de la gente más saludable que existe, los indios Yanomani. Entonces la Universidad de Brasil de Sao Paulo se interesó y pusieron a buscar ¿Por qué esta gente es tan saludable? ¿Qué encontraron? Mira lo que encontraron, chéquense en internet, Yanomani, los indios Yanomani, el estudio Yanomani de Brasil, se supone que estemos usando 4.700 miligramos de potasio por día, el consumo normal ahora mismo de la población en el planeta anda no por 4.700, anda por 2.300, estamos a menos de la mitad del consumo, obviamente hay una epidemia de alta presión, no van a hacer mucho con eso porque la farmacéutica se está ganando muchísima plata y tiene gente para medicar, la gente que nos llega a nosotros, los NaturalSlim, nosotros los enseñamos a comer correctamente, le suplementamos con jugos verdes, con potasio, con magnesio y de momento la presión se baja, se baja tanto que el médico se ve obligado a quitarle el condenado medicamento para la presión, no lo hacemos en 24 horas, puede tardar un mes, un mes y medio, dos, pero si una persona baja de peso arregla su presión, porque arregla su presión, porque empieza a tener más cercano a los 4.700 y entonces la sal no es un problema, porque mientras haya potasio la sal no es un problema, la sal es un problema para subir la presión en los que no tienen potasio. En el caso de los Yanomani lo que descubrieron es y la conclusión única que llegaron que la única diferencia que tienen los Yanomani con el resto de la población del mundo y lo único que explica que sean tan saludables es el consumo diario de un Yanomani no es 4.700, el consumo diario promedio es 8.500 miligramos de potasio, que lo toman de la vegetación, porque la vegetación está llena de potasio. Entonces esta es la gente en el planeta que se ha estudiado los Yanomani que más potasio utilizan, no padecen de ninguna enfermedad, no saben, no tienen palabras ni para alta presión, no tienen palabras ni para la diabetes, completamente saludable. Esas poblaciones de personas que son verdaderamente veganas, que comen mucha verdura, porque hoy en día hay muchos vegetarianos y veganos, pues que son vegetarianos de pizza orgánica, de pan integral, eso no es, o sea un verdadero vegetariano vegano es alguien que come vegetales, si le dice ya la palabra. Entonces las personas que son culturas completamente veganas, vegetarianas y demás, tienen un alto consumo de potasio y tienen muy bajo índice de alta presión y todos esos problemas. ¿Dónde es que hay muchos problemas de alta presión? Acá en el occidente, acá donde todo lo que comemos viene enlatado, lleno de sal que sube la presión, pero no tenemos entonces la cantidad de potasio necesaria para disparar ese sodio para afuera y el sodio si se acumula, el potasio no se acumula. Entonces cuando una persona dice que el potasio es peligroso, está hablando de que llegó al doctor, el doctor le encontró el potasio en la sangre alta y le dijo eso es mortal, es cierto, si una persona le encuentran el potasio muy alto en la sangre eso es una normalidad, eso quiere decir que las células por dentro se están destruyendo, si le llega un paciente de cáncer va a estar alto el potasio ¿Por qué? Porque hay destrucción celular, si le llega un paciente de un accidente o le hicieron una operación de corazón abierto va a encontrar alto el potasio ¿Por qué? Porque hubo tanto, la hendidura, el tajo fue tan grande de la cirugía que entonces se desparramó mucho potasio hacia afuera. Cada vez que usted destruye células, las células despilfarran el potasio para afuera, de otra forma ¿Dónde va a estar el potasio? Dentro de las células porque ahí es que vive, no vive fuera, entonces no hay miedo con ningún potasio, claro la mejor fuente de potasio ¿Cuál es? Los jugos verdes, los jugos de vegetales, esa es la favorita, pero muchas de las personas que me llegan a mí en distintos países que nos llegan pues llegan con sobrepeso, con obesidad, llenos de medicamentos para la presión, para el triglicéridos, para el colesterol, con neuropatía diabética, con depresión, con insomnio y llegan con eso. Cuando una persona me llega a veces son gente joven, pero usted mira la lista de síntomas que tienen y enfermedades, eso mete miedo, entonces le decimos empieza con tus jugos de vegetales, tus jugos verdes, pero la deficiencia que tiene de potasio es mucho, pues entonces también lo suplementamos con potasio y vamos revisando que esos tres indicadores de que no esté teniendo retención de líquido, de que el cuerpo no le esté pidiendo carbohidratos, esos tres indicadores de que le faltan potasio, pues no los tenga, entonces no hay ningún peligro de potasio. Le digo yo que después de 20 años trabajando con esto, nunca he visto a nadie con problemas de potasio, lo único que veo a la gente que llega a un NaturalSlim y se pone bien. Tenemos un fracatán de preguntas, mucha gente, tenemos más de 2.000 personas en YouTube, 2.300 en Facebook, que esto está un tema caliente. Te voy a dar dos preguntas corridas porque tiene que ver con lo mismo. Claudia Vidal nos pregunta y dice el potasio se toma tres veces al día, no se puede una sola vez al día, saludos desde Londres. Y le digo al otro porque tiene que ver. Lineth Baca, ¿Es necesaria una explicación de cómo tomarlo y cuánto? Ok, mire, en mi libro, en mis libros, El Poder del Metabolismo y Metabolismo Ultra Poderoso y Diabetes Sin Problemas, en los tres libros va a ver que tengo una recomendación de cuánto potasio utilizar, basado en el peso del cuerpo. La fórmula que usamos hace más de 20 años, de hecho me tomó casi 20 años poderla desarrollar, porque lo hicimos con la práctica de, cuando usted está viendo, cuando usted está viendo 40, 50 mil personas a la semana, pues usted o aprende, o aprende, máxime que son personas que tienen sus propios médicos y si no hago lo correcto, pues hasta el médico me va a venir a regañar. Así que yo, como no soy médico, no me meto en el área de la medicina, yo digo que el médico sea el que le maneje todos los medicamentos a la persona. Inclusive le digo a una persona, nunca te cambies tu medicamento, eso le toca a tu médico. Yo no trabajo con medicina, yo trabajo con el metabolismo, con mejorar tu nivel de energía, con que adelgaces, con que puedas dormir bien, ese es mi trabajo, un trabajo distinto, yo trabajo con la energía. Entonces, cuando una persona nos llega, pues nosotros empezamos a ver todos los síntomas que tiene y la fórmula que usamos que está en mis tres libros es esta, decimos en Estados Unidos y en muchos países las cápsulas de magnesio, de potasio perdón, están reguladas a 99 miligramos, 99 miligramos es una cantidad tan pequeña que las cápsulas son chiquitititas, no existe ninguna cápsula de mineral más pequeña que la cápsula de potasio. ¿Por qué las pusieron a 99 miligramos? Bueno, la verdad es acá en Tustillo le pusieron 99 miligramos porque allá para el año 1930, yo hice la investigación, yo dije ¿Por qué? Si se necesitan 4 mil 700 y la gente casi no come verduras, van a obligar a una persona a tomarse casi 40 cápsulas de potasio, no hacía lógica. Cuando voy a ver realmente lo que pasó es que para allá para el año 1930, la farmacéutica se dio cuenta en Estados Unidos que si la gente empezaba a usar potasio se les caía el negocio de la alta presión que es gigante y el negocio de la diabetes que es más gigante todavía. ¿Ve? Porque no se puede controlar ni la presión ni la diabetes si la persona está deficiente de potasio, punto. Entonces regularon a base 99, hablando a la gente de que el potasio alto en la sangre era peligroso, es verdad esto, pero esto es verdad para al menos del 1% de la población que son gente que tienen condiciones de salud, que tienen cáncer, que tienen ataques al corazón, ese tipo de cosas. Para la gente saludable 4 mil 700 es lo que necesitan mínimo y la gente no está llegando porque lo que llega es hasta 2 mil 300. Entonces esa fue la razón verdadera, la regularon y la bajaron a 99. Entonces ¿Cuánto potasio yo recomiendo usar? Dentro de mis libros, lo van a ver en los 3 libros El Poder del Metabolismo, Metabolismo Ultra Poderoso, Diabetes Sin Problemas le digo mira, la fórmula que usamos mínima es esta, 2 cápsulas de 99 miligramos por cada 11 kilogramos de peso, que es lo mismo que 25 libras de peso, o sea si una persona pesa 66 miligramos pues esto sería 6, 6 por 2, 12, si pesa 150 libras dividido por 150 dividido por 25 son 6, otra vez son 12 cápsulas al día que sería entonces 4, 4 y 4. El potasio no se debe usar con el estómago vacío, el potasio se debe usar con comida, con comida, o sea que la persona desayuna y usa sus cápsulas de potasio, almuerza o la comida como dicen en México, sus cápsulas de potasio, cena y así, no se debe usar, claro la mejor forma de suplementar ¿Cuál es? Jugo verde, jugo de vegetales porque ahí viene de forma natural y ya líquida y absorbible, pero ¿Qué pasa? Eso no siempre está disponible cuando la persona está experimentando que está teniendo retención de líquido o que está teniendo calambre o que está desesperado por comer dulce de noche, pues sabemos que necesita potasio, entonces esta es la fórmula que usamos ¿no? Ahora le puedo decir por ejemplo mi mamá Irma que tiene 90 años de edad, padece de alta presión, la hemos logrado regular, mi mamá está usando y es mi mamá que yo la adoro, mi mamá está usando 10, 10 y 10, está usando 30 cápsulas al día, 30 cápsulas al día llega a 3000 ¿me sigue? Con el resto ella completa con sus vegetales y demás, la verdad es que usted ve un examen de laboratorio de mi mamá y hasta el médico se sienta avergonzado, el mismo médico le dice, mire usted tiene mejores resultados que yo, o sea que aquí lo que vale en realidad es la observación de los resultados, el potasio no es peligroso, el potasio es peligroso cuando sale alto en la sangre, ya usted sabe que es porque ha habido daño interno. Ok, pregunta. Nos pregunta Eduardo Ramírez de YouTube. Eduardo Ramírez de YouTube. ¿Es mejor consumir potasio en los alimentos o en pastillas? No, la mejor forma siempre es en los alimentos, la mejor, ojalá y la gente le diera más duro a las verduras, al vegetal, a la ensalada, por supuesto no hay nada mejor que una buena nutrición, pero hoy en día es como un lujo poderse comer algo que sea una rica fuente de potasio, porque como está en las verduras que son cosas perecederas, lo que nosotros comemos mucho son alimentos preservados, pero ¿Cómo los preservan? Los preservan con sodio, el potasio no sobrevive el proceso de calentamiento, el proceso de cocinar, no sobrevive porque es 8 veces más pequeño que el sodio, se sale solo. Usted toma cualquier vegetal, lo hierve, lo cocina, ya no tiene potasio, ya se escapó, ahora se come eso que tiene mucha fibra pero ya perdió el potasio. Claro, cuando usted come vegetales o hojas frescas ¿verdad? Como en ensalada y demás ahí lo tiene disponible, si usted come frutas pues lo tiene también desgraciadamente, yo no recomiendo muchísimo la fruta porque yo trabajo con gente obesa, con gente de sobrepeso, con gente diabética y la fruta es muy alta en potasio pero tiene un problema también es alta de fructosa y la fructosa cuando llega al hígado le hace triglicéridos que no es otra cosa que grasa, así que si yo quiero ver a una persona adelgazar y bajar los triglicéridos y bajar los colesterol, no le puedo estar dando fruta y si le voy a dar fruta, tengo que darle una fruta que no sea muy dulce, no puede ser alta en fructosa, puede ser manzana verde, puede ser fresa, por lo menos es lo que adelgaza. Así que básicamente la mejor fuente es nutrición, pero cuando hay que suplementar pues hay que suplementar y no tiene ningún peligro. Vuelvo y le digo, si una persona va al médico, hace su examen de laboratorio y el potasio le sale en un rango normal, no tiene ningún problema con el potasio, ni siquiera con suplementar más cantidad, siempre y cuando que no tenga manifestaciones de problemas de riñones porque es menos del 1%. Tengo varios comentarios y los voy a resumir en una sola. Personas que preguntan de personas con marcapasos, personas que dializan o personas que fueron operadas del corazón con el tema del uso de oración. Ok, cuando mencionan la palabra diálisis, diálisis, ya yo me salgo del tema. A mí me llega una persona buscando ayuda a un NaturalSlim, me dice yo estoy en diálisis, le digo lo siento pero no te puedo ayudar, se lo digo con dolor en el alma ¿verdad? ¿Por qué no le puedo ayudar? No le puedo ayudar porque cuando la persona entra a la diálisis, ahora se convierte en un problema legal, porque en la diálisis los parámetros que usan, ¿Qué parámetros usan en la diálisis? Los que he visto en muchos países, en México, en Estados Unidos y demás ¿no? Es un parámetro de darle poca agua, porque no puede manejar al agua por los riñones. Ah, dieta baja en potasio, yo sé que cuando yo le digo a una persona, la dieta baja en potasio, pues le estoy acortando la vida. De hecho hay estudios interesantísimos que muestran que cuando tú bajas el potasio en la dieta, pues le cortas la vida a la persona, porque si el potasio es el mineral más alcalino que hay, es el que permite que el cuerpo maneje los ácidos, es el que controla todo el sistema nervioso y la mayoría de los problemas de salud entran por el sistema nervioso. Pues cuando una persona me dice la palabra diálisis le digo, lo siento llegaste un poco tarde, no te puedo ayudar. Ahora también me han llegado personas que empezaron a buscar ayuda y no se les ocurrió, no se atrevieron decir que el médico los estaba amenazando con diálisis, porque saben que si me ponen eso en la solicitud nosotros no los aceptamos, o sea si viene ya con cualquier cosa que tenga que ver con diálisis de riñones no lo vamos ni a tocar, ni con un palo de 10 metros, ¿me sigue?, porque se convierte en un problema legal. Y he tenido varios casos de personas que me llegaron y meses después cuando ya terminaron su proyecto con nosotros que adelgazaron, que le quitaron la insulina, que le bajaron la metformina, que la persona se mejoró dramáticamente, la persona me dice mire yo nunca le dije a usted que el médico me quería mandar para diálisis, yo digo pues te viste me lo he dicho porque me pusiste en riesgo ¿me sigue?, este yo no quiero tener aquí personas que pongan en riesgo al resto del grupo, me alegro que te hayas podido ayudar pero me pusiste en riesgo, me dice mire lo que pasa es que yo empecé a observar y cada vez que iba estando con ustedes y adelgazando y controlando los niveles de glucosa y adelgazando y controlando mi diabetes bien y demás, no solamente empecé a dormir bien, cada vez el nefrólogo, o sea el especialista de riñones me decía que cada vez por alguna razón mis riñones estaban perdiendo menos proteína, menos proteína, menos proteína, menos proteína, a mí me llegó un señor de un pueblo de acá de Puerto Rico perdiendo 1680 y pico unidades de insulina se supone que no se pierdan más de 16 unidades, tenía 1600, cuando los riñones están botando la proteína para afuera es porque se rompieron, pues ya el filtro no funciona, él no me lo dijo, el día que se fue a graduar, 8 meses después cuando terminó su proyecto que ya le habían quitado la insulina y todo el mismo médico, se para allí y dice no si yo tenía 1600 unidades de proteína que yo perdía por la orina y me iban a mandar a diálisis y aquí empezó a bajar 1600, 1100, 900, 650 y siguió bajando y cuando salió de Naturaline tenía 112, todavía no estaba en 16 pero ya no iba para diálisis, o sea que lo que quiere decir es que mi realidad es que el cuerpo humano tiene una capacidad casi ilimitada de recuperarse, si usted lo trata bien, si usted le da una oportunidad, o sea mientras la persona esté tratando de manejarlo todo con medicamentos y no con estilo de vida y dieta y metabolismo, pues está un poco difícil porque estamos tratando de hacer lo mejor que el creador, entonces mi experiencia ha sido que todos los cuerpos cuando se tratan bien responden. M. V. Rega y otros amigos nos están preguntando sobre los diferentes tipos de potasio. Ok, bueno, buena pregunta. Igual que el magnesio, o sea hay 8 tipos de magnesio, hay 8 tipos de potasio, ok. Yo estuve haciendo investigación por muchos años buscando cuál era el mejor, descubrí que el que más se absorbe y lo tengo en estudios clínicos en mis libros, usted mira el libro Diabetes Sin Problemas, este libro tiene 986 referencias científicas, yo no me hubiera atrevido a escribir de la diabetes si cada vez que ponía algo no le ponía el estudio científico, porque como yo no soy médico ni me interesa hacerme médico y estaba escribiendo sobre una enfermedad que controlan los médicos y las farmacéuticas, pues me asegura que cada vez que pusiera algo le ponía el estudio ahí, para que si iban a pelear, pelearan con el estudio, no conmigo. Entonces cuando busqué ¿Cuál era la forma? La forma que más se absorbe de mejor absorción es el citrato de potasio, hay otras formas que se absorben relativamente bien como el gluconato de potasio y demás, pero la más absorbible de todas, citrato de potasio, esto los estudios reflejan que cuando una persona le dan unas dosis de citrato de potasio, son las que más sostienen de forma normal los niveles en la sangre, entonces adopté el citrato de potasio, lo llevo usando 20 años, un poquito más de 20 años ¿no? No he tenido necesidad de buscar otro. Ahora, buscando con los años encontré que en la naturaleza, en la naturaleza cuando usted recoge un vegetal, si usted lo descompone, usted no va a encontrar gluconato de potasio en ese vegetal, usted no va a encontrar cloruro de potasio en ese vegetal, ¿Qué forma de potasio tiene la naturaleza? Mire que curioso, citrato de potasio, que es perfecto porque usted sabe que dentro de las células está ocurriendo lo que llaman el ciclo Krebs, que es el ciclo de ácido cítrico, ¿Qué pasa? El tema cítrico, cítrico, citrato es la forma natural que uso el creador, la naturaleza para los vegetales, para las plantas de potasio, entonces inclusive hay muchos estudios que demuestran que el citrato de potasio rompe las piedras en los riñones, entonces la gente que viene a un NaturalSlim nunca lo tengo con problemas de piedra en los riñones, porque como el citrato que están usando es citrato y el citrato rompe las piedras, pues eso las va disolviendo y la persona sigue orinando eso para afuera y no tiene problema, entonces por esa razón llegué al citrato de potasio, claro si usted no lo consigue, pues dele al gluconato, dele a lo que sea, ¿Me sigue? Dígale a Susana López que sí, citrato de potasio o citrato de magnesio. Citrato de potasio o citrato de magnesio. Bueno con el magnesio, con el magnesio me pasó algo igual porque en magnesio hay 8 clases de magnesio. Alguien me puso hace poco que estaba por contestarlo que ahora alguien escribió un artículo que dice que un buen suplemento de magnesio debe tener 7 clases de magnesio, magnesio entreonate, magnesio calcinate, 7 clases. Yo le quiero decir que todas esas 7 clases, esas 7 clases, 6 de ellas, son creadas por el hombre, no existen en la naturaleza, o sea cuando usted crea un magnesio, un carbonate, un carbonato de magnesio, pues usted tiene que crearlo porque la naturaleza eso no existe en su estado natural, pues entonces utilizo el citrato de magnesio que es el más natural, el mismo que usa la naturaleza y me da un resultado espectacular, por eso yo cuando algo me funciona, no lo cambio, porque yo creo en los resultados, lo que me interesa son los resultados. Sandra Sandoval, Sandra Sandoval. Dice, yo conocí a Frank en noviembre del 2018. Ok, hola Sandra. Y señores me cambió la vida. Qué bueno, Sandrita, qué bueno. Dice, desde entonces tomo jugos verdes dos veces al día y sigo la dieta 3x1, mil gracias. Gracias Sandrita, gracias por ser un buen ejemplo. Sandra nos mandó un donativo también a través de JoJo. Qué madre, donativos y todo, wow. Jordano Navarro. Jordano Navarro pregunta, ¿Se puede tomar el potasio en polvo? ¿Hace el mismo efecto? Sí hace el mismo efecto, de hecho el potasio siempre y cuando que haya alimento en el estómago, pues se absorbe muy bien, no es algo para tomarse así sin alimento en el estómago, porque el potasio es un mineral bien reactivo, cuando toca agua como que burbujea, hace una reacción, por eso es bueno cuando hay alimento en el estómago, pero sí, se puede. Svieta en YouTube nos pregunta, hace un año me sacaron piedras de los riñones, ¿Puedo tomar potasio? Sí amiga, sí, si te ato de potasio especialmente, si tú buscas en internet, no sé si hablas inglés, ¿verdad?, pero si tú buscas en internet y pones Potassium Citrate Kidney Stone, o sea citrato de potasio, piedra en los riñones, vas a ver que el potasio que está demostrado que rompe las piedras es el citrato, así que si quieres evitar las piedras que son creadas de calcio y otra cosa que se llama oxalato, pues empiezas a tomar citrato de potasio y eso va poco a poco rompiendo esas piedras y se acabó y claro tomas suficiente agua porque si no se la hacen piedras como quieras. Yo creo que con esta podemos ir cerrando. Gladys Zapata nos pregunta, Saludos Frank desde Perú, ¿Cómo tratar a una persona con potasio si tiene presión alta y fibromialgia? Mira, no tiene, fíjate, algo que hay que entender es que el potasio, el potasio, ustedes siempre me oigan hablar a mí de que el control del cuerpo está en el sistema nervioso, se llama sistema nervioso central autónomo ¿no? Ese sistema nervioso central está dividido en dos partes ¿no? Está dividido en el sistema nervioso excitado y el pasivo ¿no? El excitado es lo que los médicos llaman simpático y el pasivo es lo que los médicos llaman parasimpático ¿no? Todas las enfermedades raras, fibromialgia, alta presión, artritis, cáncer y demás, todo eso viene por este lado excitado. De hecho si buscas la literatura y pones simpatético y cáncer vas a ver que todos los estudios dicen que eso es eso, alta presión simpatético, o sea que el sistema nervioso excitado tiene que ver con todas las enfermedades graves del cuerpo ¿no? Cuando tú tomas potasio, el potasio lo que hace es que reduce la actividad del sistema nervioso excitado, es interesante porque el magnesio, te dije mal, te aclaro, el potasio lo que hace es que potencia el lado pasivo ¿ok? Lo potencia, el lado pasivo es el que tranquiliza el cuerpo y el magnesio, el magnesio lo que hace es que reduce la excitación, o sea potasio y magnesio son socios, le llaman el dúo dinámico, el potasio lo que hace es que potencia, pone más fuerte el lado pasivo que es el lado que tranquiliza el cuerpo, que te deja dormir. Si tú quieres quitar una fibromialgia o tranquilizar el dolor pues tienes que activar el lado pasivo, tú quieres bajar la presión tienes que activar el lado pasivo, tú quieres bajar la presión tienes que hacer que esté menos activo el lado excitado, así que cuando tú le das al cuerpo potasio, tú estás obligando al cuerpo a que potencie, active el lado pasivo que es el que baja la presión, a que potencie el lado pasivo que es el que cura las enfermedades, que es el que combate el cáncer. Cuando tú le das al cuerpo magnesio pues el magnesio tiene el efecto similar pero lo hace en la dirección contraria, el magnesio lo que hace es que el sistema nervioso excitado que es el que tranca la circulación, que baja el sistema inmune pues le quita toda esa excitación y lo tranquiliza para que active más el pasivo, así que básicamente magnesio y potasio para mí son primero de forma natural en la nutrición, base principal y cuando se usa como suplementación responsablemente con gente que está bien educada, con gente que no están buscando milagros ni pastillas milagrosas, pues yo lo único que he visto en 20 y pico años, 22 años, lo único que he visto es gente celebrando ganancias. A nosotros nos llegan los casos más raros del mundo, a todos los naturacens del mundo, que se yo en México nos llega gente que tenían cáncer, que el cáncer se les desaparece, nosotros no curamos cáncer, no ofrecemos nada de eso ni nos interesa, nos dedicamos a sobrepeso, obesidad, control de diabetes sin medicamentos, pero como muchas de esas personas vienen con esas otras condiciones, fibromialgia, problemas de hipotiroidismo, problemas de hiperteroidismo, lupus, artritis, todo ese tipo de condición lo veo frente a mis ojos que se empieza a desaparecer. ¿Qué estamos haciendo? No estamos haciendo nada milagroso, le estamos regresando el conocimiento al dueño para que trate bien ese cuerpo, para que el cuerpo solito se arregle y como el cuerpo no tiene ningún defecto, yo 20 y pico de años yo no le he encontrado ni un solo defecto, el único defecto que tiene el cuerpo que he encontrado es que el dueño demasiadas veces es ignorante, pero fuera de eso yo no le encuentro defecto ninguno al cuerpo, siempre encuentro detrás de cualquier condición que está pasando algo que el cuerpo, que el dueño del cuerpo no sabía, por eso mi función es educar, para que la persona tome conciencia, asuma responsabilidad y pueda mejorar su salud. Bueno pues mi gente gracias, gracias por oírme, gracias por seguirme, gracias por darme la oportunidad de aclarar el tema de la controversia, del protección, del enxerar a sus amistades para que puedan ayudar a otras personas y nos vemos pronto y gracias los quiero mucho y esto se los comparto ya saben porque la verdad siempre triunfa. Gracias. 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 Gracias.